Música Pues una vez más detenidos en la carretera. Se nos rompió esta banda y está goteando anticongelante. ¿Qué onda amigos? Oigan pues hoy era nuestro último día en Morelia, o al menos eso esperábamos, o eso esperamos todavía que sea. Pero pues como acaban de ver, tuvimos varios problemas mecánicos. UFO se acaba de lanzar en carretera y nos dijeron que a un kilómetro de aquí hay un mecánico. Entonces pues va rodando para allá, para ir por él, para ver si podemos comprar la banda o si no es tan complejo. Si lo podemos cambiar nosotros o ver pues qué pasa, porque lo del goteo del anticongelante está muy raro. Pero bueno, entonces ahorita a ver qué pasa y pues ya les iremos contando. Cuéntanos. Pues estamos aquí en Tarímbaro encontrando, bueno, trayendo a ver al mecánico porque se rompió la banda, creo que ya lo vieron. Pero es posible que haya sido porque otra pieza le estorbó o mascó parte de la banda y hizo que se reventara. Entonces la trajimos aquí a duras penas porque el volante está muy muy duro. Y pues a ver, ya cómo nos toca y cómo va a estar. Difícil situación. Pues por ahora parece ser que no es tan grave la cosa, entonces yo me voy a poner a aprovechar el tiempo en lo que arreglan, lo que falta, para que ya nos podamos ir a Querétaro. Y entonces Tamal y yo estamos jugando a la peluquería, ¿verdad? Ya le quitamos buena parte de su pelito para que no le dé calor, ¿verdad? ¿Tú qué penas? Enséñanos tu carita de feliz, ¿no? Ay, tan bello que estás. Pues nos está ayudando varios activistas a localizar la pieza. Estamos súper agradecidos porque Dam y Ivane nos están ayudando, que son unas compañeras que nos vieron a hacer charlas en la Universidad Michoacana. Pero también Gabriela, otra chica que desde Instagram nos ha estado ayudando a buscar en los deshuesaderos la pieza. Entonces parece ser que si no la encontramos hoy, porque ya casi cierran todos los deshuesaderos, al menos mañana ya nos pueden asegurar una. Entonces podríamos estar en Querétaro de todos modos el fin de semana, que es lo que importa. Nos va a dar mucha pera porque tendríamos que cancelar uno de los eventos mañana en la mañana. Pero lo importante es llegar y ya estando ahí, lo de menos es reagendar y hacer más actividades. Y pues en esas estamos y Tamal se ha portado muy, muy bien. Me ha estado aquí couchando, se espera, no se sale ni se va corriendo para que yo lo busque. Cuando ve que hablo con los mecánicos, mirenlo nomás. Es una chulada. Y ya le corté su pelito. Hola, soy Ufo y hoy estoy buscando una pieza para la van. Y pues para esta pieza tengo que volver a Morelia. Y voy en bicicleta en la autopista. Estoy exhausto y todo esto sigue de su vida. Y todavía tengo que llegar, como en unas dos horas, a la refaccionaria. Y regresar todo esto, subida y bajada, para que se le instale a la van, hoy al menos. Estoy sudando como no tienen idea. Ya se me pegó toda la ropa, soy mugre andando. Yo, a diferencia de Poli, no soy ciclista experimentado ni nada. Y eso me está costando bastante. Me tuve que detener a descansar un rato porque esto está de muerte. Además, esto no está hecho para que pasen bicicletas entre los coches a alta velocidad. Entonces pasan los del autobús, el transporte público, lo que sea. Y me tengo que orillar completamente porque no caben ellos y yo tampoco. Pero pues ellos tienen... Está diseñado para ellos. Me odian. Bueno, cinco minutos antes de que cerraran el lugar, llegué. Estoy muerto, ya. Falta todavía el regreso y cargar la pieza. Es un cansancio que no... No tiene precedentes, pero es un logro. Esta es la pieza. Bueno, pues malas noticias porque la pieza le falta la base. Y es lo más importante que necesitamos. Así que no lo tienen en ningún otro lado. Solo queda ir a los deshuesaderos a ver si de milagro hay una. Pues parece que hay de dónde escoger. Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Pues vamos a ver si tienen nuestro modelo. No sé qué horas son, pero han de ser casi las 7. Fritz ya se está poniendo. Y de todos los deshuesaderos en los que he buscado, ninguno tiene siquiera el modelo. Creo que uno lo tenía, pero... Solo tenía ya carrocería. Ya lo habían vaciado por completo. Creo que he fallado. Pasé por todos. Y ninguno lo tiene. Esto es tan deprimente. Espero que Poli del otro lado haya conseguido encontrar la pieza. Algo me dice que sí. No dudo que ya hasta la tenga o algo así. Por muy extraño que parezca, sí existe eso del segundo aire. Después de que me canse bastante, descansé un poco y volví a seguir en la bicicleta. Pues ya voy otra vez de regreso y no estoy tan cansado como estaba desde el inicio. Así que... Pues no es un mito y parece que todavía voy a continuar otros kilómetros más. Ahora sí, nos estamos despidiendo de Morelia. Esperemos que esta sea la última vez que creemos que vamos de salida. Y que esta vez de verdad lo logremos. Porque ya... Ya fue mucho. Ya estamos bien estresados. Ya queremos llegar a Querétaro. Queremos ver que la van esté bien. Entonces ojalá que todo lo que le han estado haciendo pues ya sea para bien. Que ya quede lista y que podamos continuar con el programa que es pesista. Me empieza a dar como algo, eh. Es un poco tenso. Las orillas son agua. El camino solo es hacia adelante. Porque es una vista increíble. Bueno, al menos ya salimos de Michoacán. Ya estamos en Guanajuato. ¿Quieres repetir lo que acabas de decir para la cámara? Ok, si llegamos a Querétaro sin ningún tipo de falla mecánica, sin ningún tipo de problema o cosa que haya surgido, me voy a retirar con Panchi. Y ya dejaré de decirle Panchi y se llamará Tamal. ¿Que es su nombre? No, aparte de que Poli así dejará de molestarse tanto y pues así. Bueno, pues esperemos que así sea. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues como pueden ver, por fin llegamos a Querétaro. Por fin ya nos quitamos de todos los problemas que traíamos mecánicos. Y bueno, estamos aprovechando hoy la mañana y la tardecita temprano. Porque voy a dar más tarde una conferencia sobre la alimentación. De qué manera tiene repercusiones negativas sobre el medio ambiente, sobre el asesinato de miles de animales, etc. Pero antes de eso, estamos aprovechando para hacer cositas de Labán. Mira nomás. Por cierto Ufo, ¿quieres decirnos cómo se llama el perro que está dentro de Labán? Lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón. Se llama Tamal. ¿Qué se siente haber recuperado tu nombre? Oye, no, 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 no te comas la tierra. Oye, no, 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 Música Solamente en México podemos encontrar ya muchos indicios de que lo que está sucediendo con el cambio climático es una emergencia. Todos los días podemos ver millones de especies que siguen desapareciendo aquí en nuestras selvas, aquí en nuestros bosques. Todos los días desaparecen muchísimos más ojos de agua, manantiales, debido a todo el exceso que se hace de saqueo de estos lugares con agua, que no solamente dejan sin agua diferentes comunidades en el sur de nuestro país, principalmente comunidades indígenas, sino que también dejan con sed y asesinan a los animales que antes vivían ahí, porque tenemos que recordar que en este planeta no somos la única especie, en este planeta habitamos muchísimas más especies y por eso es que hablar de cambio climático necesariamente significa hablar de los animales. El medio ambiente está conformado no solamente por la tierra, no solamente por el agua, por el aire, sino también por todos esos ecosistemas, todos los animales que viven en el medio ambiente y por ello cuidar el medio ambiente implica ser responsables de nuestros consumos, de cuánto estamos gastando de agua y de qué es lo que estamos nosotros consumiendo. Si nosotros estamos consumiendo animales, estamos contribuyendo directamente no solo al asesinato de cientos de miles de animales, lo que supone el holocausto animal y el holocausto más grande que jamás se ha visto en la historia. Todos los días mueren más animales, productos de la industria ganadera, de la industria alimentaria, que todos los seres humanos que han muerto en toda la historia de la humanidad por motivo de guerra. Pero además no solo esto, la principal causa de que exista el cambio climático es la industria ganadera, que es la que se lleva en mayor porcentaje los gases de efecto invernadero, no solamente con el CO2 o dióxido de carbono, sino también con el óxido nitroso, con el amoníaco y otros gases más. Todos estos gases son producto de tener a los animales en cautiverio y de obligarles a estar durante años alimentándose de diferentes productos que son industriales, que son químicos, que están hechos para que ellos crezcan más rápido, entonces parezcan un adulto cuando son asesinados solamente a un año y entonces la gente pueda consumirlos. De manera que el tiempo que se tienen los animales en cautiverio implica que ellos están consumiendo no solo estos alimentos, sino que están también haciendo desechos. Y los desechos de los animales son los que producen mediante la fermentación entérica todos estos gases que son la principal causa de que exista el efecto invernadero y de que tengamos el cambio climático. La invitación que hacemos es muy clara, es muy básica, es muy lógica. Se calcula que para 2048 ya no van a existir peces en los mares. Se calcula que solamente en 20 años más vamos a llegar, la mayor parte de las ciudades en todo el planeta, al día cero. Es decir, que ya no vamos a tener agua para beber, agua potable. Es muy sencillo. Solamente tenemos que dejar de consumir todas estas cosas. Tenemos que dejar de perpetuar y normalizar la violencia. Hace 50 años se pensaba que las mujeres nunca íbamos a votar. Hace 120 años se pensaba que los hombres siempre iban a ser esclavos por su color de piel o por su raza. Esto quiere decir que podemos como humanidad generar cambios, que podemos como humanidad evolucionar para dejar de violentar a los animales, dejar de violentar al medio ambiente y empezar a cuestionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hago yo todos los días, en lo que consumo, en lo que bebo, en lo que veo incluso hasta en la radio, en la televisión, estoy normalizando la violencia. ¿Y qué es lo que quiero? No solamente para mí, sino para mis hijos, para mis sobrinos, para la gente que viene. Porque 2048 está a la vuelta de la esquina. Y entonces en 2048, que ya no haya más peces en los mares, que ya no haya agua potable, que ya no podamos decirles a nadie que una vez supimos que existía un rinoceronte, que existía un lobo, que existían tantas especies animales que todos los días son asesinadas por culpa de la agricultura industrial para alimentar a los animales de ganadería. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? El momento para actuar es hoy. El momento para hacer algo es hoy. Era para ayer esta emergencia climática. Esto no es algo que salga solamente un par de días en las noticias. Esto es un movimiento global. Climate Strike for the Future es un movimiento que se encuentra en más de mil ciudades en todo el planeta. Es un movimiento que es liderado por diferentes grupos estudiantiles, por adolescentes, por jóvenes, y que lo que los jóvenes exigimos es eso, respeto. Porque no tiene sentido seguir estudiando si no va a haber para qué seguir viviendo, no va a haber planetas. Es muy importante que compartan esta información con toda la gente a su alrededor. Es importante que formen parte del cambio. Súmense a Fight for Future en Querétaro. Súmense a Brigada Animal México, Acción Vegana, Querétaro. Es necesario, es urgente que hagamos activismo en favor del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues otra vez los saludamos desde carretera. Esta vez vamos de camino a Guanajuato. De hecho, ya llegamos a Guanajuato. Veníamos desde Querétaro después de pasar una semana y cachito haciendo activismo allá. Y ahora vamos a estar un fin de semana allá con puras actividades de activismo antiespecista que les vamos a andar mostrando un poquitín. Y, Ufo, ¿tienes algo que decir? Ya uní el mueble. Ya está ahí todo y saludos. Eso, ya tenemos mueble, ya quedó todo listo. Ya lo barnizamos, ya le hicimos todo el show. Ya reacomodamos, entonces ya quedó todo lo de la cocina en el mismo lugar. Reacomodamos todo lo que es de trabajo, de activismo en otro sitio. Entonces ya quedó bastante acomodado. Ya no andamos con todo el desmadre como antes, con mochilas y así. Ahora ya está bien acomodado. Lo único es que, pues, ven ahí las bicis, ¿no? Las bicis, pues, sí se quedaron ahí. Porque, pues, no hay manera de llevarlos de otro modo ahorita. Sí compramos un rack, pero no hemos podido instalarlo adecuadamente porque, pues, la van tiene las puertas distintas. Pero, bueno, ya próximamente quedará eso, seguro. Y si no, pues, tampoco es tanto show llevarlas con nosotros aquí adelante porque, pues, quedan perfecto. Y, bueno, pues, ya les iremos mostrando. Tengo dolor de caballo. Estoy muerto, ya. No, 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 no.